Esta noche nos encontramos nada más y menos de la arena azteca y que más no? Que lucha que vamos a ver en este resumen de lucha libre Así es damas y caballeros estamos con toda la actitud en esta arena azteca Oye nada más y menos pues ya vemos entrando los luchadores que van a estar en esta lucha estelar Donde vamos a ver un Super Crazy en plena tormenta pero así se da la lucha y creo que vamos a ver una gran lucha estelar Así es vamos a ver una lucha estelar donde se hace presente un Golden Estamos viendo un destello, estamos viendo a un Neutron que anda con toda la actitud Y también un Rey Plata segundo, así es vamos a ver de que corazones más correan mi buen Jos Daniels Vamos a ver inmediatamente con esta lucha donde vemos que Super Crazy la estrangulación hasta Neutron Vemos inmediatamente ese golpe que ha dejado muy mal a Neutron Tremenda golpiza que se ha cometido en esta lucha Así es damas y caballeros todos con su, cada quien con su chambelada Estamos viendo a un Super Crazy en su zona, zona de confort Dándole con todo duro y tupido a estos, a estos técnicos Estamos viendo como lo afe pena, estamos viendo este pequeño resumen Donde el clima no es obstáculo, donde el profesionalismo se está dando Y vean nada más esta, esta, esta llave que se está, se está dando Están rindiendo a el contrincante y vemos que vienen con todo mi buen Jos Daniels Este tremendo lazo donde vemos que ambos luchadores han castigado muy bien a Plata segundo Viene ahora si el castigo diciéndole el mismo Super Crazy ¿A dónde vas por una copita? ¿A dónde vas? Y ahora si creo que Rey Golden lo tiene sometido hacia la lona Y creo que las consecuencias sobre esta lucha en plena incremencia de tormenta Pero vemos que ahora si, patados en cascada que vienen zapándose Y ahora si Rey Golden con esa plancha sacando de bandera al mismo destello Así es, torre de control, permiso para aterrizar Y vean nada más como lo afe pena Estamos viendo a un Neutrón que ya se lo lleva el paquetito Vamos a la cuenta de uno, vamos a la cuenta de dos A la cuenta de solamente dos Oye, vamos para la segunda caída donde vemos que inmediatamente Así es como comenzó esta caída, Plata segundo Estilo de cangrejo, pero muerte bucanera Inmediatamente viene y termina esta lucha No permite que termine esta segunda caída Así es, muerte bucanera Ya se lo intenta llevar el paquetito Dice una, cuenta de dos Cuenta de tres Nada, nada Viene a poner A poner orden Lo que es Rey Golden Así es y vamos a ver Hay nada más y nada menos lo a pepena A muerte bucanera Josanes Oye, estilo de cangrejo figura cuatro Que está completando Rey Golden En este gran impulso de esta gran lucha Y creo que así inmediatamente El estilo de pistola va a terminar Hacia muerte bucanera Están marcando el término de esta lucha Así es, tremendo castigo Que estamos viendo Como estilo Como estilo de Cristo Y nada más y nada menos viene Super Crazy A poner, a poner orden Ya vamos a ver Si lo carga Lo, lo controla Lo pone de bomero Atención señores Vamos a ver Si este Super Crazy Vuela Y nada de eso Con tremendo tornillo Lo acaba de acomodar Dice una Cuenta de Solamente una Atención Porque llega Neutron Atención Señoras y señores Este chico que viene Con toda la actitud Con este equipo Ay, ay, ay Oye, nada más y menos Creo que se han calentado Pues ambos luchadores Diferentes años Donde vemos que Neutron Les trata de lastimar ese brazo El brazo muy lastimado El movimiento de esta lucha Creo que ambos refuerzos Están dando cuenta De la situación Y las consecuencias Que están pasando Donde vemos que Le dice Vamos Destello Dale por terminar esta lucha Date cuenta Y creo que inmediatamente Destello Está clasificando Para terminar esta lucha Así es damas y caballeros Estamos viendo un destello Que se está reinventando Con esa tremenda llave Vamos a ver Si se rinde No se rinde Se rinde No se rinde Atención señores Atención Porque acaba de llegar Rey Plata segundo Le va a tratar De quitar esa máscara Atención El repe ya le está Le está diciendo Que advertencia Ya llega a muerte Bucanera También aplicar la misma Y nada más Y nada menos Llega Golden 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 Con esa tremenda Tremenda vestimenta Muy muy llamativa Atención señores Porque llega Super Crazy Mi buen Joss Daniel ¿Qué opinas? Se ha creado un caos Inmediatamente Que no sé lo que está pasando ¿Qué es sucediendo? Pero Super Crazy Se aprovecha de la situación Donde ambos luchadores Se querían arrebatar la máscara El único que no tiene máscara Es Super Crazy Ahora sí Creo que hacen brincar A Rey Golden Creo que Ni hijos Me ha quedado Me ha quedado para completar esa lucha Así es Damas y caballeros Ya están Dando duro duro Y tupido Tenga Tenga Pa que se entretenga Vean nada más Tremenda llave Lo rinde No lo rinde Super Crazy Lo rinde Super Crazy Se la lleva Super Crazy Se la lleva En esta tercia 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 Espectacular Señoras y señores Estamos viendo un destello Un Super Crazy Y estamos viendo Una muerte Bucarina Que se la lleva Vamos inmediatamente A escuchar las palabras De Super Crazy Gran lucha Acabamos de ver En este gran resumen Estelar Estilo de pistola Donde vimos Que esto Así es como culmina Esta lucha Y vamos inmediatamente A escuchar Unas palabras De Super Crazy Que quiere hablar Después de lo sucedido De la incremencia De la tormenta Y creo que Un poquito enojado De lo sucedido De esta gran lucha No mire Que la verdad Pues yo vengo Desde lejos Exclusivamente Para este Este evento Y la verdad Siento que No nada más Yo estoy entrado Con ustedes Primeramente Dios Yo sé que esta No va a ser La primera Ni la última Que voy a venir acá Y les prometo Darles hasta el mil por ciento ¿Sale? Espero nos comprendan Porque la verdad Esto está Está mal Está mal Y Pues espero nos comprendan Mil disculpas Salen Gracias Gracias Una gran lucha Que vivimos Con nuestro compañero Johnny Martínez Muchísimas gracias Por acompañarnos En este resumen Donde estuvo presente Super Crazy En la arena azteca Pues nos despido Fui sufrido Host Daniel Y pues nos vemos Hasta la próxima Así es Así es A nombre Todo el equipo De Lucha Libre Seleconce Su amigo Johnny Martínez Se despide Gracias Host Daniel Y seguimos Con más Lucha Lucha Libre Seleconce Lucha 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 Gracias por ver el video.